Hola, soy el contador de historias. ¿Sabías que el pasado 23 de julio se estrenó la película La Pola, Tragedia en 5 Actos? Esta película adapta la obra teatral estrenada en el municipio hace 200 años, en conmemoración al 20 de julio de 1810. Es una obra que narra los últimos momentos de Policarpa Salabarrieta, una realización de la Alcaldía Municipal y el Centro Cultural Bacatá. Si aún no la has visto, accede al fanpage de la Alcaldía y la podrás ver. La historia que traigo para ustedes el día de hoy es La Casa, del libro Alcachofas Feel Forever. Acompáñenme. La Casa, de Anderson Alarcón. Mis papás compraron una casa y aunque no era nueva, a mí me gustó mucho. Me quedaba cerca al colegio y además tenía como vecino a dos muchachos que jugaban muy bien fútbol. Cuando nos trasteamos, yo tenía 7 años recién cumplidos. Ahora estoy próximo a cumplir 10. Antes, vivíamos en Cerrezuelita, un barrio de Funza. Luego papá nos dijo, después de hablar con unas señoras, que había comprado una casa para que por fin mi abuela no nos jodiera más. Con ella vivíamos desde que yo nací. La pobre vieja ya tenía 60 años y no me soporta. Se pone a llorar y dice que yo soy el demonio. Acepto que de vez en cuando hago maldades, pero no es para tanto. Por eso, mi papá compró la casa y nos fuimos a vivir allá, en otro barrio, lejos de mi abuela, que se quedó con una sonrisa de oreja a oreja, cuando vio arrancar al camión del trasteo. La casa quedaba cerca al centro. La fachada tenía cierta similitud con el color de la pantera rosa. Tenía puertas doradas y rejas en forma de cruz, protegiendo las ventanas. Los vecinos nos saludaron amablemente a mi papá y a mí, cuando nos bajamos del camión, para empezar a meter los muebles a la casa. Cuando terminamos, mi papá instaló la estufa para que mi vieja hiciera el almuerzo. Estaba aburrido, así que decidí ayudarle a mamá a limpiar un poco. Los antiguos dueños habían dejado basura y uno que otro mueble en la casa. En mi cuarto se les quedó un espejo instalado en el techo, que me pareció de lo más inútil, además de un tubo que iba desde el piso hasta perderse en el cielo raso. Mamá entró a ese lugar y se quedó boquiabierta. Me pidió que me saliera y se fue a buscar a papá. Lo encontró en la sala viendo la repetición de un partido de fútbol. Lo invitó a ir a la cocina y luego los oí discutir. ¿Quién vivía en esta casa? ¿Uno de sus amigotes? Oí la voz de mamá. Un carro raspeó fuerte y luego mi papá dijo que no, que él no sabía quién vivía ahí. Mamá lo tomó de la mano y lo subió casi a rastras por las escaleras. Lo llevó al que iba a ser mi cuarto y le mostró el tubo y el espejo. Papá se sonrojó, se quedó callado, bajó la cabeza y dejó escapar una risa nerviosa. En eso nos parecemos mucho. Los dos nos reímos cuando tenemos miedo. Mamá me pidió que fuera a jugar al patio. Discutió con mi papá un largo rato y luego me dijeron que ese cuarto lo iban a ocupar ellos. Terminaron mandándome a una pieza pequeñita que quedaba en el primer piso. Organizamos todo en un día. Cuando cayó la noche escuché a mi papá decir, mija, debería tomarse unas clasecitas de tubo para reanimar la relación. Mire que no le está haciendo para nada bien. Luego mi mamá se enfureció y al otro día vi a papá subir con la caja azul, la más grande. Empezó quitando el tubo con la cegueta y luego quitó el espejo con esfuerzo grandísimo. Veía cómo le temblaban las manos mientras giraba el destornillador. El primer fin de semana se pasó volando. Planeó entre gritos de mamá y visitas de familiares. Se deslizó suavemente hasta el domingo en el que mis tíos llegaron a inaugurar la casa. ¿Con una fiesta? Cuando salimos esa noche los vecinos no nos saludaron. Mi mamá se enfureció y se encerró en el cuarto hasta las once y media. Cuando ya mis tíos estaban saliendo de la casa. Mi papá esa noche durmió conmigo. Lo hacía siempre que mi mamá se ponía de mal genio. Era medianoche y yo no podía dormir. Los ronquidos de mi papá no eran plácidos como de costumbre. Esa noche sonaban como ladridos de perros rabiosos. El timbre sonó y el ronquido de mi papá se tornó grave. Luego respiró profundo, abrió los ojos y me miró fijamente. El timbre volvió a sonar y papá se deslizó de la cama cargando aún con el pesado sueño. Papá abrió la puerta. Oí dos o tres voces que reclamaban la presencia de las mujeres de la casa. Me levanté rápido y me puse detrás de mi papá. Él se quedó mudo, cerró la puerta y se sentó en el sillón de la sala. De nuevo sonó el timbre. Esta vez mi papá no abrió. Escuché como el óxido de la ventana del segundo piso se rompiera. Era la ventana del cuarto de mis papás. A la orden, dijo mamá. Los borrachos, porque en ese momento me di cuenta que estaban borrachos, le pidieron un precio especial a mamá, ya que según ellos eran clientes. Se escuchó un silencio larguísimo y después oí como de un golpe mamá cerraba la ventana. Papá siguió sentado en el sillón. Pareció petrificarse en ese momento. Ya ni siquiera lo vi parpadear. Yo no entendí gran cosa. Pensé que se habían equivocado de casa y que eso era todo. Papá me mandó a dormir, pero él no se fue conmigo a la cama. Subió a su cuarto y mamá no quiso abrirle la puerta. Lo encontré por la mañana en el sofá, cuando yo ya iba a salir para la escuela. Me quedaba realmente cerca. Entré y me saludaron mis dos vecinos, Camilo y Andrés. Los que mejor jugaban fútbol. Su saludo fue grosero. ¿Cuánto cobra? Me dijo Andrés, que tenía dos o tres años más que yo. ¿Qué? Le dije sin entender lo que me gritaba. ¿Que cuánto cobra? Me miró y se rió hasta enrojecer. Yo seguía sin entender. Pero por como me lo dijo, supe que me estaba insultando. Me le tiré encima, le di un puño en el ojo derecho, él me tiró al suelo y me vi envuelto en un mar de patadas. Nos separaron y llamaron a mi mamá. Ella llegó, se metió en la oficina del director y cuando salió, me dijo que tendría que buscarme un colegio nuevo. Intenté explicarle las cosas, pero al parecer mamá ya se había enterado de todo. Sabía que no me diría nada en la calle, porque en la casa me esperaba un castigo infernal. Caminamos los cinco minutos que nos separaban de la casa. Cuando estuvimos enfrente, vi un letrero mediano que en letras rojas decía esta es una casa decente, por favor no moleste. Le pregunté a mamá el porqué del letrero, pero ella siguió sin decir una sola palabra. Amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, en Funza Ciudad Líder, leer nos libera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!